Realmente estuvo todo muy lindo, la verdad, un torneo muy emotivo para la familia, muy emotivo para los jugadores, para el sponsor, realmente nos queda un buen recuerdo de este torneo. Bueno, la nota anterior me ha dicho que venía muchísimos jugadores y se dio así. Se dio así, exactamente, se dio así, como te dije en la otra nota, mucha gente interesada que va afuera por, no había más cupos, y gracias a Dios no faltó nadie. Principalmente, bueno, que ha estado también la familia y, bueno, los propios amigos, ¿no?, que lo conocen y lo conocían tanto a Carlos. Exactamente, exactamente. En realidad, en la entrega del premio se invitó a toda su familia, y, o sea, gracias a Dios vino toda su familia, vinieron todos, que eso estuvo muy lindo. Se le dedicó unas palabras, amigos de Carlitos que lo conocían desde el comienzo de la cancha de golf, porque por ahí yo no te puedo contar esa anécdota porque yo lo conozco en los últimos años. Claro, bueno, estaba, sí. Pero realmente, lindas palabras, después se entregaron una plaqueta a la familia, lindo, la verdad, muy lindo. Es decir, lo importante es que se recuerda a la gente que ha hecho algo por alguna institución, en este caso él como jugador y seguramente habrá aportado también para que esto hoy, la cancha de golf de velocidad tenga un auge a nivel sonar. Exactamente, exactamente. Carlos fue una persona que le dedicó mucho tiempo, mucho amor a la cancha, al club de velocidad en sí, tengo entendido por lo que escuché en esas palabras que le dedicaron. Es una persona que estuvo muy abocado al club desde sus comienzos. Bueno, Federico, si querés darnos a conocer los resultados, bueno, con mucho gusto, como siempre, lo escuchábamos así para saber y la gente que ha venido. Sí, sí. Empezamos por la categoría principiante damas. Primera con 48 golpes, Odiaga Carolina. Segunda, perdón, con 53 golpes, Adaro Gisela. Categoría principiante caballeros. Primero, Jorge Borraquia con 48 golpes. Segundo, Miguel Cilingo con 49 golpes. Approach es para Sergio Guío con 3 metros 64. Londray, Zárate Manuel. El mejor senior, un premio especial al senior, Zárate Manuel con 71 golpes. Mejor sin handicap, Sergio Guío, 81 golpes. Categoría damas. Rinaldo Cristina, 74. Fite Paula, 77. Categoría 25-36. Lázaro Garavieta, 64. Quiñones Ambrosio, 71. Categoría 17-24. Néstor Gaude, 69. Naveda Miguel, 70. Pasamos a la categoría 10 a 16. Primero, Fernando Fondelo con 69. Y segundo, Ramírez David con 71. Categoría 0 a 9. Primero, Milocho Horacio con 78. Segundo, Ruiz Daniel con 87. Y Scratch, el mejor jugador del día, es para Sandrón y Guillermo con 78 golpes. Bien. La verdad que es interesante la participación. Bueno, ¿qué viene ahora, Federico? Ahora, próximamente, bueno, como lo dije en otras notas, todos los sábados hacemos torneos para nuestros socios, nuestros jugadores. Y el próximo torneo abierto es para el 21 de julio. Donde también, bueno, sería muy similar a este, digamos. Esperemos, esperemos que sea como este. La verdad que este fue un torneo muy lindo, fue un poco diferente al resto. Ojalá sean como este, sí, sí.